¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Atlas en contra de Tigres. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y ahora ya si crees que el equipo de Tigres vencerá al Atlas. Amigos, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diré cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y bueno amigos, arrancamos con el repechaje y en esta ocasión el Atlas buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo del Tuca, a los Tigres. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros calificaron en la posición número 7 de la tabla general. Llegan bastante motivados ya que su último partido vencieron 5 a 1 al equipo de Necaxa. Ahora frente a los Tigres buscarán sacar la victoria. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres, los Tigres calificaron al repechaje después de haber quedado en la posición número 10 de la tabla general. Su último partido amigos, lo empataron a cero ante Chivas y ahora buscarán motivarse para sacar el triunfo ante el Atlas. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, Azteca Deportes, en este caso será el canal de Azteca 7, también podrás verlo en tu celular por la página o la aplicación de Azteca Deportes, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.